John Alex, estás de regreso. No es ajeno tu dolor, porque es el dolor que compartimos todos. Y creo que, particularmente, tu familia tuvo la desdicha de ver un barrio afectado, sus vecinos, la gente más allegada, esa gente con la que tú te criaste. Y queremos recibir en el estudio de combate, Domén, a un sobreviviente de este terremoto. A un líder, don Líder Álava. Lo recibimos aquí en el estudio con un aplauso, como él nos recibió en Pedernales aquella ocasión. Don Líder, bienvenido. Primero, qué maravilla tenerlo aquí y qué bendición más grande que esté con nosotros. Queremos decirle algo de parte de la familia de combate y es que Pedernales se va a levantar. En este video se lo queremos demostrar. Gracias. Voy a ser el responsable que va a llegar a Pedernales y a cada uno de ustedes, a cada una de esas personas que lo necesitan, yo voy a ir entregando. Pedernales y a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Pedernales y a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Pedernales y a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Compartiendo el mundo Tú dirás que soy un soñador Ah, pero yo no soy el único Son imágenes fuertes Y yo quiero repetir una frase que le escuché hoy a un compañero de nosotros, Marcelo Cornejo Que nos decía, el terremoto separó la tierra Pero definitivamente nos unió a nosotros como ecuatorianos, como país Y estamos seguros que si seguimos trabajando así vamos a podernos levantar No hay sueño imposible cuando se lo desea desde el corazón Usted es un sobreviviente Tenemos la dicha, la gracia de estar aquí Y somos agradecidos por eso Y por cada una de las personas que ha podido sobrevivir No es así, tal vez Lo sucedió con muchas personas cercanas a usted Y por eso nos gustaría que nos transmita También lo que vivió Porque hay muchas personas que no No comprenden Creo que cada uno va digiriendo esto de a poquito Y va entendiendo la magnitud, la gravedad sobre todo Y el golpe emocional Al que nos ha llevado Y al que los ha llevado a ustedes particularmente Que estuvieron en ese lugar Uno de los lugares más afectados En ese momento Don Líder Queremos su testimonio Como un sobreviviente Y como un hombre que sacó adelante a su familia Y que luchó no solamente por lo suyo Sino que inmediatamente se levantó Para ayudar a los que tenía al lado Sus vecinos Gente alrededor ¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza Cuando vio que de sus seres que más ama Estaban bien? Primeramente Agradecerle a Dios Que estoy con vida Y realmente Lo que pasó en Pedernales No sé cómo explicarlo Me siento Pedernalino Yo soy de Junín Parte de Manaví también Pero Ese lindo cantón Me abrió las puertas para Para ser quien soy ahora Entonces Yo sentí que Era toda mi familia Pedernales Toda mi familia Hay mucha gente que nos quiere Ya me lo demostraron En un accidente Que tuvo un hermano Y me di cuenta Cómo realmente Nos quiere Por eso Cuando pasó aquello Recurrí a toda mi familia A todos mis hijos Preguntando si estaban bien Y luego Recurrimos a rescatar Los que Se podían Fue una tarea Muy dura Toda la noche Tener que Cavar en esos escombros Buscando sobrevivientes Gente que Pedía auxilio Y Me tocó sacar Una familia Amigos Y encontrar a él Su hija Su esposa Los tres Abrazados Es algo Terrible Pero Dios Me dio esa fortaleza Para seguir trabajando Toda la noche Y todo el día Me encontré Muchachos Operadores de la máquina Excelentes Muchachos Para Para tener Esa fuerza De De operar la máquina Bajarse Cómo buscar La forma De no Dañar el cadáver Porque Lo que tú Más quieres Es que El cadáver Salga Intacto Ya sabemos Que está muerto Pero No queremos Que se dañe Más de lo que está Ahora en los escombros Ahí ya Siguen saliendo Pero Pedazos Que ya no se los puede Recoger Ni en pedazos Usted me contaba Hace poquito Nada más Que tenía la oportunidad De De comentarle Que Sobre todo Usted lo que quería Es que los familiares Dentro de esta desgracia Pudieran verlos bien Los lavaba Y hubo un caso especial De una niña Sí A mis amigos Cuando los encontré Como había mucha ropa Entonces Como yo era Que lo estaba Encontrando De primero Y el operador Y muchos más amigos Que nos estaban ayudando Lo primero que hacíamos Limpiarle la cara Para que el familiar Por lo menos Le vea la cara Bonita Tratar de Que estaban Ya tiesos Había que Ponerlos bien Correctamente Como es un ser humano Y todas esas Todo O sea Le agradezco a Dios Porque me dio fuerza Para hacerlo Porque muchas veces No tengo fuerza Ni para ver un cadáver Pero Sí tuve la fuerza Para hacer todo eso De estarlo sacando Envolviéndolo en sábanas Ella era una chica Compañera de John Alex Y estaba con su niña Abrazada Aquí en los brazos Destrozada Eso fue lo que más Me dolió en el alma Ver a esa niña De un añito Y no sé meses Y con su madre Bien abrazadita Allí Tener que abrirle Sus brazos A la mamá Para poderle Sacar a la niña Y limpiarle Su carita Un ángel Que no sé Definitivamente Qué fortaleza Dios le envió Al líder Para poder Sacar adelante A su familia Y más allá de eso Ayudar a todas las personas Que estaban Y están en su alcance Don líder Pero también Dentro de estos encuentros Hubo buenas noticias Encontró también Pude encontrar también A personas Con vida Y eso Es algo que Eso es algo Eso es algo emocionante Yo me encontré Primero ayudando En un hotel Que se llama César Augusto Sacando la mamá Y Gente que vivía En ese hotel Encontramos un niño Que pedía ayuda Pero como la loza Estaba caída En triángulo Comenzamos a acabar Con la retroescapadora Sacando la tierra Para hacer un hueco Hacia debajo Y trata de rescatarlo Al niño Y nos causó A los rescatistas Que estábamos allí Gente de Bernal Porque Hasta ese momento No había llegado Ninguna autoridad Lo más sorprendente Y nos causó Mucho chiste A nosotros Porque el niño Decía Pedía agua Danos agua Ya te vamos a rescatar Pero quiero agua Ya te vamos a rescatar ¿Estás bien? Sí Dame agua Él quería agua Él pedía agua Son cosas Que Que no Cuando lo sacamos La gente Muchos aplausos Para ese niño Porque Gracias a Dios Salió Súper bien Entonces A la vez Fue una alegría Que a toda la gente Que estaba viendo Le dio mucha alegría A nosotros Nos causó chiste Por la forma Como nos trató Porque no le dábamos agua Él estaba desesperado Por agua Bueno Ahí había otra persona Que también estaba viva Pero tenía Aplastados los pies Y ya él Si no No resistió Él murió allí Y eso es duro Ver morir Es más duro Que encontrar un muerto Y otra cosa Es verlo Como se iba Se le iba acabando la vida Y tú Te sientes impotente Sin poder hacer nada ¿Qué mensaje Le haría a las personas No solamente pernales Sino de De todos los lugares Afectados por este terremoto Que están aquí Al igual que usted ¿No? Convirtiéndose En héroes Porque definitivamente Usted A pesar de no haber sido Un rescatista Se convirtió En un rescatista Por la necesidad Pero sobre todo Por el amor A su prójimo Bueno Pedirles todo A Dios Que nos dé esa fortaleza Para seguir adelante Porque Aquí no se acaba todo Y eso es un mensaje Que Dios nos da Para estar más unidos A toda la gente Del Ecuador Y del mundo Gracias Don Líder Pedernales Necesita de esta ayuda Hay muchos cantones Que también Han sufrido Este fenómeno Y que mucha gente Muchos canales No han llegado Hasta Hasta esos Hasta esas Hasta esos lugares Entonces La ayuda sería Para todo el resto De cantones A los ecuatorianos Que nos sigan Ayudando Porque no solo Pedernales Lo necesita Yo quiero que la ayuda Sea Para toda la gente Que realmente Sufrió Este fenómeno Que le llegue Esa ayuda Los medios De comunicaciones Que traten De Llegar a todos Los puntos Para que Nadie se quede Sin la ayuda Así es Por eso Por eso se pide A la gente Que siga ayudando Que siga con sus donaciones Y saben que Pedernales Se va a levantar Veamos Imaginar Que no hay País No es algo Tan difícil No Voy a ser el responsable Que va a llegar A Pedernales Y a cada uno De ustedes A cada una De esas personas Que lo necesitan Yo voy a ir entregando Ni tampoco Religión Imaginar La gente Viviendo La vida En paz Miras que soy Un soñador Y él está Desayunando Un día Podrías Unirte El mundo Vivirá Como uno Imaginar Que hay Posesiones No es tan Difícil De pensar Que hay Podrías A mi André Los hombres En la hermandad Imaginar Imaginar A la gente Compartiendo El mundo Tú Dirás Que soy Un soñador Pero yo No soy El único Chicos No sé si les ha pasado Pero nosotros que estamos En televisión Se nos olvidan las cosas Por culpa del estrés ¿Les ha pasado? Pues ya no más estrés No más olvidos No más fatiga Ahora tenemos Recorderis El efectivo reactivador De la memoria Y la concentración Recuerda Recorderis Ya está sobrándome No me Muy bien Seguimos Y llegó el chamo El chamo salió El día de ayer A las 12 del día A Cañitas Y recién llega Estoy que le pregunto Donde ha estado Son las 9 y 20 de la noche Y bueno Tu jornada ha sido Muy cansada Pero entre malas noticias También han existido buenas Chamo cuéntanos Donde estuviste Mira mi jornada Si fue un poco larga Estuve varias paradas Este A lo que llamamos El principio de camino También tuvimos Frascancias Porque Yo iba con dos camiones Uno de los camiones